En un foro realizado en el Centro de Estudios Internacionales Estratégicos aquí en la ciudad de Washington, D.C., los analistas coincidieron en que las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela aún es muy pronto para ver los resultados de las mismas. Pero también dijeron que es necesario lograr el apoyo de más países en el mundo para ejercer presión sobre el gobierno en disputa de ese país de Nicolás Maduro. Al mismo tiempo, tocaron el tema de la ayuda humanitaria, señalando que todavía no es suficiente lo que ha llegado al país y que deberían llegar más suministros en los próximos días y en los próximos meses para evitar la agudización de la pobreza. Desde Washington, les informó Natalisa Alas Guaitero de La Voz de América para Efecto Cocuyo.